El primer lugar donde tocaron música de mariachi. En cada pared, un intérprete de la música mexicana observa el ir y venir de quienes se dan cita en el bar Tenampa. A este lugar icónico de Garibaldi llegan extranjeros y mexicanos que quieren celebrar la vida al ritmo de mariachi o de sones jarochos. Primer lugar de la Ciudad de México en donde se escuchó una canción de mariachi. José Alfredo Jiménez y Chabela Varga, quienes al venir a Tenampa siempre escogían la misma mesa para tomar, cantar y relatar su mal de amores. El Tenampa, lugar para reunirse con amigos y pasar un buen rato con la comida típica, antojitos mexicanos. El Salón Tenampa lo que te ofrece es la gastronomía, la cultura mexicana. Nuestra carta está basada en platillos mexicanos regionales, lo que son antojitos, tenemos pozole, enchiladas, tacos. Creo que esto es parte de nuestra gastronomía y que es parte de la gastronomía de varios estados de la república. Fundado en 1925 por el señor Juan Idalesio Hernández y su esposa Amalia Díaz, comerciantes de Jalisco, abrieron el lugar para vender comida. Él tenía a un compadre que era mariachi, que se llama Poncho Reyes y se lo trajo para acá a tocar. Aquí fue el primero donde tocó un mariachi en la ciudad y fue donde comenzó realmente la tradición del mariachi aquí en la ciudad. Ponche de granada, un caballito de tequila, trozos de nuez para obtener un mejor maridaje, bebida por excelencia del lugar. La granada es una granada que nos traen del estado de Chihuahua, es una granada agria, es muy diferente a la que usamos para los chiles en nogada. Hay una persona que se dedica a desgranarla, a hacer el jugo. Cuando el jugo ya está hecho, la persona que hace la preparación viene y se la hace con su receta, es una receta que solamente él conoce y él tiene. Lo único que sé es que lleva vino tinto, algunas especies y es lo único que sabemos nada más. La visita de jóvenes, gustosos de la música del mariachi, es vista con buenos ojos por Ernesto, capitán del Tenampa. Todos los fines de semana es lleno, aquí toda la gente regresa y realmente es un lugar donde siempre tenemos fiesta, siempre tenemos alegría. El Tenampa, ejemplo majestuoso de la preservación de las tradiciones mexicanas. El Tenampa, ejemplo majestuoso de las tradiciones mexicanas.